En un mundo donde cuatro amigos, un mexicano, una ecuatoriana, un venezolano y otro venezolano, cayeron juntos por accidente en el mundo de la música. Talento le sobra. Y poseen la imagen más cotizada del momento. Tú los conoces como OrigenOri. Síguelos en este reto para lograr el segundo año. Hola, mi nombre es Mirs y tal vez me conocen porque he participado en programas como Gato Encerrado. Estoy aquí para contarles un poquito de la historia de Origen y cómo se formó. Antes de que seamos Origen, nosotros teníamos otras actividades, como por ejemplo, Antonio era conductor de televisión. Bienvenidos a CUTO Live, el mejor show de la televisión hispana. Y vamos a empezar este programa repasando el mundo de las noticias. Hay 33 chilenos estancados en una mina. Uno de ellos es Johnny Barrios, mejor conocido como el minero infiel. ¿Saben qué es lo que dijo apenas salió de la mina? ¿Qué dijo? Mi amor, mi amor, te lo juro que tengo 67 días sin ver a la otra. Johnny Barrios oficialmente se cambió el nombre para Johnny Salgo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! Y bueno, Rubén, tampoco se queda atrás. Él antes era un entrenador personal. Vamos, Antonio, bro, vamos a hacer algo, vamos. Bro, pero ¿qué estás haciendo? Tigre, Tigre, dame esos... Pero Tigre, una hamburguesa, bro, dame esos bíceps, a ver los bíceps. No, pero así no. Miss, por favor, dame... Pero Miss, tienes que hacer piernas hacia atrás, Miss, vamos, vamos. Pero muchachos, ok, vamos a hacer abdominales, que me acompaña. Y por su parte, Héctor fallidamente intentó participar en las grandes ligas. Y yo, pues yo intenté ser actriz. José Antonio Roberto Andrés de los González. No puedo creer que tú me has metido. Los cachos. Es mentira, María de la Concepción, Palacios y Blanco, García, Martínez, Rodríguez, González, López... Por todas nuestras fallas es que nace origen. Y gracias a todos ustedes hemos logrado muchas metas, como por ejemplo, la realización del video de Te Quiero. También tuvimos la oportunidad de abrirle a Camila, a Rey y a Daddy Yankee en Los Ángeles. Pero el sueño de Rubén y de Héctor es abrirle a Wisin y Andel. Hola, hola, nosotros somos Origen. Y bueno, pueden pensar que a estas alturas nosotros somos ricos. Estamos ricos, que es otra cosa. No, mentira, en serio. No somos millonarios. Origen es una banda independiente. Lo que quiere decir que no contamos con el apoyo de una compañía grande que nos financie las cosas que necesitamos hacer. Como las giras de conciertos, fotografía, la producción del disco. Son inversiones necesarias que tenemos que hacer para poder llevar nuestra música a ti. Y para eso necesitamos tu ayuda. Tú como parte de la familia de Origen que eres, queremos que te integres a nuestra próxima travesura. Y es mucho más fácil de lo que piensas. Así es. Toda esta campaña de Kickstarter lo estamos haciendo con el propósito de reunir los fondos para la próxima producción de Origen, que ya estamos grabando. No importa que tan grande o chiquito sea tu contribución. Además de nuestro agradecimiento, puedes recibir calcomanías, sillas autografiados, camisas exclusivas, canciones inéditas, versiones acústicas, remixes, wallpaper para tu computadora, etc. Inclusive hasta podremos ir a tu casa a cocinarte. Para informarte más puedes ir a kickstory.com o a nuestra página oficial para que te informes de lo seguro que es y además de lo que te podemos ofrecer. Ahora si es que no llegamos a nuestra meta, tu dinero no va a ser sacado de tu cuenta. Y si no llegamos a la meta, Origen se muere. Y vamos a tener que regresar a nuestros trabajos previos a los cuales ya vieron que no funcionan. Pero te queremos agradecer por estar con nosotros todo este tiempo, seguir nuestros pasos y apoyándonos tanto. Amárrese en los cinturones que venimos con más y todo va a estar de madre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!